¿Por qué las guitarras Gibson causan tanto alboroto en la comunidad de guitarristas? Y es que estas guitarras cuestan miles de dólares. Es muy común que las guitarras Gibson vengan con un estuche rígido como este, que es de excelente calidad, es de piel y tiene unos cerrajes muy buenos, a diferencia de algunos estuches como los de la marca Gator, que son estuches económicos que tienen calidad, pero no tienen el valor incluso de coleccionista que tiene este. El puro estuche con el que viene una Gibson puede costar entre 8 y 10 mil pesos mexicanos. Además de que en esta parte tiene un compartimento, una foto de cuando la guitarra estaba en el taller de Nashville. ¡Ay, don't bebe! Viene con 7 capas de pintura, una pintura llamada nitrocelulosa que requiere un tiempo de secado. Y todo eso se traduce en horas de salario de Estados Unidos que es bien pagado. Además de que trae sus pastillas también marca Gibson. Cada una tiene un costo de aproximadamente 10 mil pesos mexicanos. ¿Ves esta raya color crema? Es un binding real, es casi artesanal. Es una guitarra extremadamente cómoda que te da la oportunidad de sacar tu 100% en la ejecución de la guitarra.